De los dos, las ganas me sobran, pero falta amor Y antes era sexo daily, como Shettin y Hailey Dos botellas de Bailey, para hacerte mi baby Ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los trens son copiados de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar